Los casos de COVID-19 se han incrementado en nuestra localidad por la falta de disciplina de nuestros ciudadanos. Especialmente en los centros de diversión, informó la directora de salud del Distrito Morona, doctora Teresa Altamirano. Sí tenemos nuevos casos. Nosotros estamos reportando a planta central y también a la zona. Pienso que ya depende del ciudadano cuidarnos porque con tantas festividades, programas que ha habido, o programas más que todos que han hecho reservados en fincas, sí ha habido casos más que también en los centros nocturnos. También nosotros hemos apoyado a la gobernación, al GAT cantonal con un equipo para hacer el monitoreo y también lo que hicieron el día viernes y sábado, en la cual los controles en los centros nocturnos, en la cual se ha detectado que muchas personas han resultado positivos. Entonces yo hago la ciudadanía de que a los jóvenes, que ellos sabemos que ellos les gustan estos centros de diversión, que nos cuidemos porque también puede llegar la enfermada a ellos. Las personas que tienen algún síntoma sospechoso están acudiendo al centro Luxemburgo, en donde se hacen pruebas PCR para diagnosticar el COVID-19. Y hacemos un llamado que aquí los lunes y martes, por estas festividades, la unidad operativa Luxemburgo con el equipo técnico que están muy capacitados van a tomar las muestras, a continuar las muestras PCR, igual el día lunes 28 y 29 también se van a tomar las pruebas PCR. Inmediatamente mandaremos y tenemos los resultados, en la cual posteriormente se comunica a los pacientes que se han tomado estas pruebas, si son positivos o no, porque muchos pacientes son casos sospechosos no confirmados. Cuando tienen la respuesta tienen que hacer aislamiento respectivo y tener las medidas bioseguradas dentro de la familia. Tenemos una nueva cepa del virus, pero depende de nosotros. Pero si esta actúa más rápido que lo que tengamos actualmente, pero si nosotros nos cuidamos, cuidamos a nuestra familia. Porque tenemos que evitar que nuestros adultos mayores con enfermedades crónicas puedan complicarse. Una persona con discapacidad puede complicarse. O un niño también, porque ya tenemos casos de niños menores de un año también con casos positivos, que también se pueda complicar. Entonces hago un llamado a la ciudadanía nuevamente, de que por favor hagamos las medidas preventivas, acción preventiva y los protocolos de bioseguridad. Del coronavirus o COVID-19 debemos cuidarnos por nosotros mismos. No esperar que alguien nos exija, indicó la Autoridad de Salud. La ciudadanía tenemos que hacer conciencia de que si nosotros no nos cuidamos, no nos va a cuidar nadie. Esperamos que todos los ciudadanos tengamos conciencia, evitar también muchas reuniones familiares, evitar y también utilizar bastante la mascarilla. Evitar también mucha concentración en los deportes, en el bowling. Sabemos que las comunidades en el área rural no lo estamos cumpliendo, pero yo hago un llamar. Y esperemos la conciencia del ciudadano con esta festividad de Navidad y fin de año, que lo cumplamos. Si cumplimos estas medidas de bioseguridad no va a pasar nada. ¿A dónde nomás podemos acudir en esta Navidad y fin de año en caso de esta o alguna otra enfermedad? Le preguntamos. Sí, tenemos un plan de contingencia, nosotros tenemos, va a funcionar el INFA, va a trabajar el día viernes, sábado y domingo, igual en otro feriado, igual tenemos en Pablo VI, Guambolla y Palora. O sea, todos tenemos un plan de contingencia que se ha comunicado a la coordinación zonal y tenemos el equipo preparado médico para la toma y también las atenciones. Si alguna persona se siente con tos, con fiebre, con malestar, por favor acudir al centro del INFA que se va a atender. O si no, al hospital que también atienden emergencia en el hospital de Macas. Miguel Alfonso Parra, Exprésate Morona Santiago.